Muy buenas chicos, bienvenidos a FDOTAL. La Fórmula 1 vive cada cierto tiempo su particular culebrón, por ello es denominada comúnmente como el Gran Circo. No solamente es importante lo que ocurre dentro de la pista, sino también lo de fuera de ella que puede afectar y de qué manera a lo de dentro de ella. Vamos a tratar de analizar con todo lujo de detalles en este vídeo, el último de esos culebrones, los ya famosos alerones flexibles de Red Bull, y a llegar a diferentes conclusiones. Vamos a comenzar por lo que encendió esta mecha que ocurrió durante el transcurso del Gran Premio de España, después de la clasificación más concretamente. Unas palabras por parte de Lewis Hamilton que sorprendieron y mucho a Red Bull. Los Red Bull son muy rápidos en las rectas, tienen ese alerón flexible en la parte trasera de su coche que han puesto hoy y han ganado al menos tres décimas con él, así que serán más rápidos en las rectas que nosotros y será difícil mantenerlos detrás. Pero eso no significa que sea imposible. A lo que respondía Christian Horner, muy sorprendido, he visto los comentarios. Por supuesto que los coches son examinados a fondo y hay pruebas de flexión, y hay todo tipo de test diferentes que tienen que pasar. La FIA está completamente satisfecha con el coche, que ha superado todas esas pruebas que son bastante estrictas. Así que me sorprendió ver sus comentarios al respecto. Pero es algo que Toto me ha mencionado previamente. Dudo que fuera la opinión de Lewis, así que probablemente vino de otra parte. A todos nos sorprendieron estas palabras de Lewis, porque aunque no lo diga abiertamente, es sembrar la semillita de una posible ilegalidad por parte del equipo de la bebida energética en ese alerón trasero que podría flexar más de lo permitido y que les haría ganar alrededor de tres décimas por vuelta. Eso ya estiman los hombres de Brackley. Así que hay un estudio previo. Esto ya lo conocían desde hace mínimo unas cuantas semanas. Y Christian Horner piensa que esas palabras de Hamilton no han salido de una forma natural. Que esto ha estado orquestado, ha estado pensado previamente por parte de Toto Wolf, de Mercedes, para sacarlo en el momento justo, hacer ruido, presionar a Red Bull, presionar a la FIA para que lleguen al fondo de este asunto y si pueden debilitar a Red Bull de esta forma, pues bienvenido sea, porque está siendo una lucha muy cerrada y cualquier mínima diferencia, puede hacer campeón a Lewis Hamilton, puede hacer campeón a Max Verstappen o puede hacer campeón a Red Bull o Mercedes en el Mundial de Constructores. No se quieren perdonar nada, ni dentro, ni fuera de la pista. Ya han encontrado esta vía para atacar y están yendo con todo y eligieron el momento justo para hacerlo de forma muy inteligente. Y hay que decir que si este era el planning de Mercedes, presionar a la FIA para que llegara al fondo de este asunto y si están utilizando un alerón trasero más flexible de lo permitido, el eliminárselo, el eliminar esa ventaja, pues de momento las cosas van viento en popa para que ello suceda. Porque después del Gran Premio de España, la FIA ha anunciado que a partir del Gran Premio de Francia, alrededor de esas fechas, queda más o menos un mes, se van a endurecer los test de los alerones traseros. Todos los alerones traseros de esta temporada 2021 tendrán que pasar nuevas pruebas de rigidez para comprobar que están dentro del marco de la legalidad. Como afirma Christian Horner, con las regulaciones y con las pruebas actuales, ese alerón trasero de Red Bull está dentro de la legalidad. La FIA no ha podido encontrar nada ilegal. ¿Con estas nuevas pruebas de flexión estará dentro de la legalidad? Pues eso estará por ver. Porque es posible que con los test y las pruebas actuales, Red Bull haya encontrado una zona gris en la que se han podido colar y su alerón trasero pueda flexar más de lo permitido, pero que haya conseguido pasar esas test, esas pruebas. Habrá que esperar un poco más para descubrirlo. Al fin y al cabo, todo se resume en una palabra. Desestabilizarlos. Los dos equipos están tratando de desestabilizarse en todo momento. Para quien no sepa qué es exactamente esto de los alerones flexibles, o quiera saber qué es lo que está realizando el RB16B en comparación al W12 y el porqué de toda esta polémica, os voy a colocar ahí de fondo, en el que se puede ver muy claramente, de Analytics Mids Racing F1. Un vídeo en el que podéis ver la parte trasera de los dos coches, en este circuito de Barcelona-Cataluña, y una cuadrícula en la parte inferior, y unas líneas rojas en la parte superior del alerón trasero. Unas líneas rojas que son un punto de referencia. Un punto de referencia en el que se va a marcar, vais a ver dos líneas rojas en el caso del Red Bull, y dos líneas rojas, pero prácticamente como una sola, en el caso del Mercedes. Ahí se va a medir el punto más alto en el que está el alerón trasero, y el punto más bajo, para ver las oscilaciones que hay en un punto donde no hay una gran carga, como es la Chicane, entrada a meta, y en un punto donde hay una carga muy grande, que es la recta principal. Y como podréis comprobar, la línea del Mercedes, la línea del W12, se ve prácticamente inalterada. Es que no hay una oscilación, no hay una diferencia entre un punto de baja carga y un punto de alta carga. Sin embargo, en el RB16B, no tiene mucho que ver la altura. Además, se puede ver de una forma muy clara, ni siquiera fijándote en las líneas rojas. La sensación ya se puede ver a simple vista. Cuando está al final de la recta principal, la parte trasera está muy comprimida, no solamente por ese alerón trasero, sino también por el alto rey que tiene este RB16B, y el alerón trasero está como algo más aplanado, en nada que pisa el freno. Max Verstappen vemos como esa parte trasera sube otra vez al alerón trasero exactamente igual. Vemos esa oscilación que no tiene el W12. Y lo que están haciendo exactamente con el alerón trasero desde Red Bull, lo podréis ver con este GIF que ha realizado Scarf Tech para Peter Windsor, que ha hecho un vídeo aquí en YouTube hablando sobre el tema. La verdad, muy interesante verlo desde un punto de vista técnico. Lo que hace en un punto donde el alerón trasero no tiene que soportar mucha fuerza, como una curva de alta velocidad o la recta de meta, lo que hace el alerón trasero es irse ligeramente hacia atrás, que se aplaste el plano del alerón trasero, y que tenga el coche en general menos carga aerodinámica para ir más rápido. Por ejemplo, en esa recta principal, al irse hacia abajo el alerón trasero, tener menos resistencia aerodinámica e ir más rápido en las rectas. Y a eso se refería Lewis Hamilton, a eso se refería Mercedes. Red Bull ha encontrado una forma de tener, entre comillas, un DRS en movimiento, que cuando esté desenfrenada, el alerón trasero esté en el punto de más alta carga aerodinámica y cuando esté en recta, cuando lo necesita el coche, se aplaste algo y pueda ir más rápido en las rectas. Es como un DRS dinámico, podríamos decir, y eso lo hacen gracias a la elasticidad y a la flexibilidad de ese alerón trasero. Y hay que decir que esto es una genialidad de Adrian Newey, que lleva jugando con la flexibilidad de todos los elementos de los monoplazas que ha creado desde su época en McLaren, que ya tuvo mucha polémica con la flexibilidad de los alerones delanteros en esa época de Sebastian Vettel, con los que consiguió esos títulos mundiales y ahora la polémica viene con esos alerones traseros. Pero atención, no solamente los han estado utilizando esta temporada 2021, sino que esto viene de largo mínimo, también los usaban en la temporada 2020. Ahí tendréis en pantalla una imagen de ese alerón trasero, de esa parte trasera del RB16 en el Gran Premio de Styria, en el que podréis comprobar a simple vista, no hace falta ni líneas, ni historias, ni nada, es que simplemente hay que verlo y compararlo con el anterior vídeo y es exactamente el mismo movimiento tanto del alerón trasero como de la zaga del RB16. Cuando está al final de la recta en esa lucha con Valtteri Bottas, vemos como la parte trasera se comprime y el alerón trasero se aplasta. Cuando el coche frena y está en una curva de baja velocidad, vuelve a su posición habitual y estas imágenes nos muestran una realidad y es que Adrian Newey ha estado jugando con la flexibilidad de los alerones traseros no este año sino desde hace mucho tiempo mínimo en 2020 por esas imágenes pero seguro que en 2019 en 2018 ya estos alerones traseros flexaban, han encontrado esa zona gris del reglamento y la han tratado de explotar de una forma genial, la verdad es que es la hostia lo que pueden llegar a conseguir los ingenieros de la Fórmula 1. entonces hay una pregunta aquí si ya lo estaban utilizando en 2020 si esto seguramente Mercedes ya lo sabía el año pasado ¿por qué han elegido este momento? Pues creo que la respuesta es muy clara el año pasado en 2019 a Mercedes se la repamp inflaba que Red Bull utilizara alerones traseros flexibles que utilizara lo que le diera la gana los tenían completamente controlados no eran una amenaza le metían más de un segundo en alguna clasificación en ritmo de carrera también les metían muchísima diferencia no había color entre los dos monoplazas entonces mira pues si pueden tener ese alerón trasero flexible que les dé algo de tiempo y hacer algún gran premio durante la temporada vamos a ganarlos todos pero mira si hay algún gran premio puede estar la cosa igualada y puede dar algo de espectáculo a los aficionados y crear más interés por la Fórmula 1 pues mejor que mejor si vamos a ganar igualmente nos da nos da lo mismo eso si ya lo tenían fichado cuando nos hiciera falta pues lo vamos a sacar a la luz lo vamos a sacar a la palestra la FIA va a tener que investigar y lo va a tener que banear probablemente si es que está fuera de la legalidad que ya veremos si es el caso o no como hemos podido comprobar esto Red Bull lo utilizaba el año pasado pero la diferencia clara es que el año pasado no estaban compitiendo por el mundial y le estaba exactamente lo mismo y este año si que ven a Red Bull como un rival temible como un rival feroz tiene que ser también un acicate y algo positivo para el equipo de la vía energética ya que Mercedes en pocas ocasiones en esta era híbrida ha podido considerar a alguien un rival de entidad pero ellos saben que las pequeñas diferencias podrían marcar tanto el campeonato de pilotos como el mundial de constructores lo vemos en las vueltas rápidas que no se quieren perdonar ni ese punto siquiera y lo estamos viendo fuera de la pista con muchas declaraciones en las que se están atacando unos a otros están queriendo pasar la patata caliente la presión y están tratando de amedrentar y debilitar a sus rivales de desestabilizarlos esa es la palabra están tratando de desestabilizarse unos a otros y la fórmula 1 es así es la frase que suelo decir habitualmente quien no llora no mama todos los equipos se quejan el año pasado sin ir más lejos Red Bull se quejó de ese party mode de ese modo motor de clasificación que utilizaba Mercedes que les metía al resto una cantidad ingente de tiempo se baneó en el gran premio de Italia 2020 ahora se queja Mercedes no sabemos si Red Bull va a tener que dejar de utilizar esta tecnología que ha estado utilizando hasta el momento pero Mercedes sabía de esto y ha aprovechado el momento justo para atacar y para meter el dedo en esa herida y en nada que vea a Red Bull una herida de Mercedes pues se va a tirar a por ella y esto es así y va a ser así durante la temporada 2021 tanto dentro como fuera de la pista y nosotros que nos vamos a divertir nosotros que vamos a disfrutar van a muerte y cuál ha sido la reacción de esa mayor severidad que va a tener la FIA en las pruebas del alerón trasero pues advierte no somos nosotros los únicos que estamos bajo el punto de mirar también hay otros equipos también hay otras ecuderías habla de Alpine y de Alfa Romeo nuestro alerón trasero ha pasado todas las pruebas de carga que se exigen ahora hay un nuevo criterio que tiene diferentes parámetros con respecto a la carga aerodinámica suele ocurrir cuando se introducen nuevas regulaciones y las escuderías descubren áreas confusas pero no somos los únicos esto afecta a otros equipos tanto Alpine como Alfa Romeo están utilizando alerones traseros que se flexionan a alta velocidad ellos también tendrán que hacer cambios bueno ya lo que está dejando aquí entre ver Red Bull es que ya conocerán cuáles son esas nuevas pruebas y que va a requerir de ciertos cambios en ese alerón trasero para que no flexen tanto a alta velocidad pero ya apuntaban con el dedo no somos nosotros los únicos Alpine y Alfa Romeo también lo están utilizando ya vemos que las escuderías se tienen controladas unas a otras lo que pasa es que a Red Bull no le convenía el sacar esto a la luz y a Mercedes sí porque puede debilitar a su rival en un momento crítico así que no solamente es Red Bull la que está en el punto de mira sino que habría otras escuderías y no me extraña después de todo el revuelo que causó al principio de esta década esas flexibilidades de los alerones y de los elementos de los Red Bull de Sebastian Vettel y de Adrian Newey seguro que los demás equipos también han tratado de experimentar con estos temas y algunas es muy posible que les haya salido bien hayan visto una ventaja y hayan tratado de explotarla Alpine Alfa Romeo parecen dos de ellos y no sería descartable que hubieran algunas otras escuderías más un marco sacaba pecho por Red Bull y afirman que pase lo que pase no les va a afectar demasiado que no va a ser determinante en la lucha por el mundial ya en el pasado tuvimos que reajustar los alerones delanteros dos o tres veces por temporada durante nuestro periodo exitoso en la Fórmula 1 puedo asegurar que todo esto no es un inconveniente que sea decisivo para el campeonato y es cierto Red Bull ha estado muy acostumbrada siempre a ir al límite de la legalidad y ha habido ocasiones como con esos alerones delanteros que han tenido que modificarlos a lo largo de la temporada y aumentar su rigidez así que no cree que eso vaya a ser tampoco algo determinante en esta ocasión y yo tampoco lo creo pero no es algo que les vaya a perjudicar cinco o seis décimas y les vaya a descolgar de esa pelea que están teniendo con Mercedes pero sí que les puede quitar a lo mejor algunas centésimas y bienvenidas sean en una lucha que se está decidiendo en ocasiones por esas centésimas aquí todo cuenta y eso lo sabe perfectamente Mercedes y por ello ha iniciado esta ofensiva y aparte de quitarle el más mínimo rendimiento al Red Bull que veremos si finalmente tienen que realizar esas modificaciones o no pero lo que van a hacer es que tengan que estar centrados en otra cosa y no en aportar el máximo rendimiento al RB16B porque va a ser a partir de aún una carrera de desarrollo los coches están muy parejos uno irá mejor en un circuito otro irá mejor en otro trazado pero lo que va a decidir gran parte de este mundial va a ser lo que puedan hacer las fábricas tanto de Brackley como de Milton Keynes así que veremos como avanza esta batalla dentro de la pista en el Gran Premio de Bonaco y fuera de ella en estas próximas semanas y para terminar una conclusión final me parece dificilísimo este trabajo por parte de la FIA porque tiene a 10 equipos y miles de ingenieros tratando siempre de buscar las cosquillas y esas zonas grises del reglamento y por ello es tan importante no solo el trabajo de la FIA en confeccionar unas reglas y unos test que pasen los monoplazas lo más eficientes posibles pero hay cosas que se les pueden escapar es muy importante también el trabajo que tienen los equipos de entre comillas investigadores como en este caso Mercedes como el año pasado Red Bull con los mapas motor de clasificación y tantos y tantos casos que hemos vivido a lo largo de toda la historia de la Fórmula 1 porque los equipos se tienen muy bien calados unos a los otros entonces me parece ideal que la FIA trate de encontrar esa posible legalidad en los aeronaves traseros en esa flexibilidad y que haya encontrado un modo más eficiente no me convencen en general los cambios de criterio a mitad de temporada y esto no es una excepción porque llegará el Gran Premio de Francia y viviremos una contradicción vamos a poner como ejemplo que Alfa Romeo da como resultado en esas pruebas que su alerón trasero es ilegal y tienen que endurecerlo tienen que aumentar su rigidez ¿qué vas a hacer? ¿los vas a sancionar? ¿le vas a quitar todos los puntos? porque han corrido con un alerón trasero ilegal en las primeras carreras ya os digo yo que la FIA no va a hacer nada de eso lo que va a hacer es obligar a endurecer ese alerón trasero y a partir de ahí pues que puedan seguir compitiendo normalmente entonces si no le has metido una sanción por haber utilizado ese alerón trasero en las primeras carreras quiere decir que no es ilegal entonces debería seguir utilizándolo pero no va a poder seguir utilizándolo porque supone que era ilegal no sé es algo que no me convence debería haber estado desde el inicio de la temporada y veremos cuál es el resultado de este nuevo criterio por parte de la FIA dejadme en los comentarios qué opináis acerca de todo este tema de este culebrón recuerdo que en la descripción tenéis el link de Instant Gaming el patrocinador del canal cualquier videojuego que necesitéis en formato digital lo tendréis ahí al mejor precio y aparte aprovechar ese preciazo apoyaréis el canal comprando desde ahí tenéis oferta de todas las plataformas si os interesa y también el sorteo que estamos organizando con Instant Gaming faltan ya pocos días para participar en el sorteo de este mes de mayo así que mucha mucha suerte os podéis llevar el videojuego que queráis completamente gratis para todos los seguidores del canal dejadme en los comentarios qué opináis suscribíos dejad vuestro like y nos vemos en el próximo video chicos hasta luego